¿Cómo estás? Quiero hablarte hoy de los valores. El otro día habíamos estado conversando acerca del buen samaritano y hoy quiero hablarte de los valores que vos y yo tenemos, importantes. ¿Con qué valores Dios nos hizo? Dios nos hizo con el valor de la dignidad, de la integridad y de la libertad. Hoy vamos a estar mirando el valor de la dignidad. ¿Por qué decimos que Dios nos hizo con el valor de la dignidad, de que somos dignos, de nuestra propia identidad? Porque nos hizo, dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. O sea que el hombre tiene la semejanza de Dios. El hombre es un ser racional. Los animales son criaturas que se mueven por instinto. El hombre es un ser racional, puede pensar, puede tomar decisiones que van en contra de él. Los animales jamás toman decisiones que van en contra de ellos. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Quiénes? Los blancos, los negros, los altos, los bajos, los lindos, los feos. No, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos dignidad. Somos todos iguales. Hay una señora en nuestra escuela que es boliviana, bajita y gordita. Entonces yo un día la paré y le dije, Ana, si yo te digo boliviana, ¿te gusta? No. No, porque normalmente cuando se dice esa expresión, ese nombre o esa palabra, se la dice despreciativamente. Si te digo gordita, no. Y si te digo bajita, no. Entonces yo le dije esto. Mira, yo cada vez que te vea, te voy a decir una de estas tres cosas. ¿Pero por qué, don Benito? Porque quiero que me digas, no importa lo que usted me diga, yo soy una hija de Dios, soy hecha a imagen de Dios y soy igual que usted. Cuando yo me doy cuenta que yo soy igual que todos los demás, también desarrollo mi reconocimiento a todos los demás. Y en vez de buscar en los demás lo que es malo, lo que me hace sentir superior, me siento igual a ellos y busco en ellos lo que es bueno. Eso es apreciar. Tengo que aprender a apreciar a las personas. Tengo que aprender a reconocer a las personas. Tengo que aprender a considerar a las personas. Y no me tengo que atar a los que las personas piensan de mí. Yo tengo que decir, yo soy un hombre, una mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es tu religión? No importa. Yo soy creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es tu raza? No importa. Soy una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Y eso me da dignidad. Y eso me da el sentirme igual a todos los demás y sentir que todos los demás son igual a mí. Y respetarme y respetar. Y considerarme y considerar. Porque tengo dignidad. Porque sé que Dios me hizo a su imagen y semejanza. ¿Lo vas a hacer? Recordá. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. De ahí viene tu dignidad y mi dignidad. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.